Xenia Security diseña, desarrolla y fabrica la plataforma IoT más innovadora para la seguridad física, intrusión, control de acceso y videovigilancia y automatización de viviendas y edificios, íntegramente en Italia. Nuestra plataforma IoT, LARES 4.0, es la solución de éxito mundial para resolver todas las necesidades en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. La escalabilidad que responde íntegramente a diferentes necesidades caracteriza a nuestra plataforma LARES 4.0, ofreciendo una amplia gama de modelos híbridos que van desde 16 a 644, entre entradas y salidas. Nuestra plataforma LARES 4.0 destaca respecto a otros productos similares, por combinar un excelente diseño, soluciones innovadoras, fabricado en Italia y ecosostenibilidad. Los pilares estratégicos de Xenia se basan en una estricta política de fiabilidad y calidad certificada. Nuestros productos destacan en el mercado por ser sistemas de alto rendimiento, certificados según los más altos estándares europeos y ofreciendo 5 años de garantía. Los periféricos, diferentes tipos de sensores, teclados y sirenas tienen un diseño minimalista, además están fabricados con materiales y componentes ecológicos. No es necesario utilizar un software de configuración instalado en un PC. Para programar LARES 4.0, basta con utilizar un servidor web Xenia Secure Web a través de la nube. Es una forma útil y sencilla de programar el sistema y la visualización del estado a través de mapas gráficos. Desde una única app, Xenia Pro, es posible la configuración del panel de control desde cualquier smartphone o tableta, la gestión de varios sistemas, descargar los manuales de instalación siempre actualizados, notificación PROS sobre la última versión o novedades. Desde una aplicación, LARES 4.0, incluso el usuario final puede administrar todas las funciones de seguridad, monitorear y activar toda la parte domótica, como atenuación de luces, control de temperatura y control del consumo de energía. El instalador puede asistir a cursos de formación técnica de forma gratuita a través de la plataforma online Challenge LMS, disponible en 18 idiomas, puede obtener importantes certificaciones que dan fe de su preparación, ofreciendo al cliente un eficiente servicio pre- y postventa. En resumen, la plataforma LARES 4.0 ofrece muchas ventajas a los instaladores. Escalabilidad, con el objetivo de cumplir con las diferentes necesidades. Diseño elegante, diseñados específicamente para cualquier tipo de arquitectura interior. Fiabilidad, garantiza la máxima redundancia en cada situación y a lo largo del tiempo. Siempre conectado, con clientes, fuerzas del orden, centros de vigilancia de seguridad, ya sea a través de IP o a través del comunicador. Versatilidad y flexibilidad, siempre actualizado de forma remota para cumplir con cualquier nueva prestación del sistema. Integración con Google Home y Amazon Alexa Virtual Assistance, controladores 4.0 y Creston y Conex Gateway para la comunicación con el sistema y los periféricos. No lo llames simplemente sistema de alarma.